Y supa de DJ otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' atrás Yo quiero ver como ella los menea Vuelve a ese boom boom girl En una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que un boom boom girl